Transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Actual FM, para un público actual. Actual FM. Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las cuatro de la tarde te trae Entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del Fordo Regalón, platita, platita, con el minuto regalón, pon atención a nuestros comerciales. Y la estrella del programa, la parodial Campeche, ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar. Hola que sí, buenas tardes. Buenas tardes, estamos dando inicio a un programa más de Faranduleando, con el gordo regalón de la radio. Hoy tenemos en los controles, que ahí no sé ni cómo se llama el bravo, vamos a preguntarle ahora. Ahí tenemos a un brother nuevo en los controles, llega el gordo regalón de la radio, venía corriendo, venía trotando, el carro se le quedó varado ahí, sin gasolina, en un... No mienta, no mienta. Ah, bueno, qué dicha. Tenemos que trabajar algo que usted no hace. ¿Cómo, qué? ¿Qué? Algo que usted no hace. Algo que tiene que aprender. Muchas gracias, nos vemos. Usted lo que hace es, de vez en cuando, venir a echarse una parodia. Ah. Ah. Si usted trabajara lo que yo trabajo una vez al mes. Bueno, y ahí. Se muere, papi. Se muere, no vuelve a nacer. Si usted me pagara lo que yo cobro. Ja, 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 ja. Bueno, maje. ¿Qué vende? Ya saluda a todo el público. A todo el público. Buenas tardes. Ya le dijo que tenemos hospedaje en Monte Campana. Ya le dijo que tenemos hospedaje en Monte Campana. Marque 22, 22, 23, 23. Y ahora vamos a tener una nueva sección, una sección bonita de un amigo que nos va a estar trabajando. Se llama El Negro José. El Negro José. Y vamos a tener los anuncios de El Negro José que va a estar vendiendo diariamente. Pero aquí está Campeche. Ya hizo la parodia. Una idea tengo quiénes jugaron ayer. No, no sabe que esa prisa ganó 4 a 2. No sé, dicen que la liga ganó en el Toluca 4 a 0. No es como la vara. Esa amarilla la está comprando muy pura usted, papá. ¡Ah! Deberíamos decir, la liga la pulsió. Pero al final no lo logró. La liga la pulsió. Pero no lo logró. La liga la pulsió. Pero no lo logró. Es un problema serio que no lo cargo yo. Y es un problema serio que no lo cargo yo. La gente que le diga. La gente está molesta. Y a Jonathan Maldonado le piden la respuesta. ¿Qué es lo que le pasa? El muchacho está solito. Cantando los penales. Se va a bajar un meteorito. Oye, Oresín. Oye, Oresín. ¿Qué pasó? Tirando manotazos. Quería resolver. El árbitro le sacó la roja otra vez. ¿Qué problema es lo que le ha pasado? Que juegue muy tranquilo. Y que no ande de malcriado. Porque ya ve si se quedó en la cuerda floca. Y por andar armando broncales. Sacaron la roja, 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 roja.